Hola, soy Carla, estoy estudiando en campus la prueba de acceso a grado superior para seguir estudiando higiene bucodental y en un futuro estudiar en la universidad. La formación que estoy recibiendo está muy bien porque tengo una tutora súper amable que siempre está encima tuyo y me ayuda un montón a todo. No hay ninguna dificultad para estudiar, te da muchas facilidades y no te hacen que te decaigas, sino que sigas avanzando. Estoy estudiando la prueba de acceso porque empecé con auxiliar de enfermería, me gustó sobre todo la rama de odontología y como en grado superior a higiene bucodental pues digo, me voy a centrar más en la rama odontológica. Para afrontar mi nueva profesión pues sí, creo que me sentiré muy cualificada, al menos por lo que yo he estudiado ahora. Pues para estudiar con este método es muy fácil combinarte porque aparte de que puedes estudiar tienes mucho tiempo entre semana para estudiar las materias y luego poder volver a la escuela para hablar con la tutora y demás. Pues positivamente me ha parecido que están muy a favor de los alumnos, como los apoyan mucho, ¿sabes? Está muy bien. Con la titulación obtenida sí que tendré más posibilidad de trabajo porque ellos tienen una bolsa de trabajo que te introducen dentro del ámbito profesional. Alguien que esté estudiando, que quiera estudiar lo mismo que yo, pues le diría que viniera a campus porque aparte de que te da muchas facilidades para estudiar y demás que es muy flexible a la hora de combinártelo con los horarios. Si tuviera que empezar de nuevo, sí, sí que lo volvería a hacer sin pensármelo.